Tras 112 días sin magistrados de la Corte Suprema de Justicia, son diferentes voces las que presionan cada vez más para que la Asamblea Legislativa cumpla su obligación de elegir a la Sala de lo Constitucional lo más pronto posible. Esta vez, miembros de organizaciones sociales consideraron que es sumamente grave que el Congreso salvadoreño esté incumpliendo con su deber de elegir a los magistrados. Está cometiendo una falta grave a su propio rol, ¿verdad? Y definitivamente sí está violando todos los derechos fundamentales de la población al impedir el acceso a la justicia constitucional a todas las personas. Hacemos un llamado enérgico para que esos cinco magistrados que aún no han sido electos puedan ser electos de la manera más rápida y no se haga en razón de los intereses que tenga cada partido. Quien también se pronunció respecto a este tema fue el arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas. Lamentó que los diputados no estén cumpliendo con el pueblo salvadoreño. Lamentamos que no se consiga y ojalá, ojalá que sea cuanto antes. Por supuesto que el sistema judicial estaría en una situación de mucha desventaja para prestar su servicio garantizando los derechos de las personas si no hay sala de lo constitucional. Es una deuda que el aparato legislativo tiene. Ojalá que pronto se pueda saldar. Este fin de semana, el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, también instó a los diputados a elegir esta misma semana a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Informó para la prensagrafica.com, Héctor Burgos.